Voy a recitar mi poema de cómo conocí a vuestra madre, pero primero quiero explicar mi motivación. Quería mirar, quiero crear un poema alegre, pero no pude pensar en un tema. Solo quería mirar cómo conocí a vuestra mamá en Netflix y por lo tanto lo elegí como mi tema. Me gusta este programa porque me hace reír cuando tengo estrés y mi poema es un tributo porque cómo conocí a vuestra mamá va a terminar en la primavera. Espero que tenga sentido porque si no mira no va a entender, pero aquí va. En vez de creando una rima, preferí ver cómo conocía. Vuestra mamá la temporada última va a ser lejen, espera, Daría. Conmemoró las risas a través de los años. ¡Hay un cucharadón en la alfombra! Y durante una fiesta de cumpleaños, Ted fue golpeado por una cabra. Y luego hubo una apuesta de bofetada sobre la identidad secreta de una amiga. Resulta que en Canadá roban cantada de los centros comerciales, entre otras cantigas. Siempre pensaba que Ted y ella, ellos terminarían casándose. Él causó la lluvia para ganar su bella y le robó un cornózuli francés. Ahora ella está prometida a su amigo a la tortura, pero la aventura ha dirigida para su esposa futura. Hay otros momentos entretenidos en cuanto a las famosas botas rojas. Han quemado, pero hay nueva vida. En cuanto conocerle, acabará la cangoja. Mi poema tiene rima A-B-A-B-C-D-C-D-C-D, rima encadenada y consonante. Tuve que usar hiperbatón a veces para tener rima en mi poema. Por ejemplo, en un corno azul y francés. Y también hay epíteto en las famosas botas rojas. Y en la última estrofa hay perradoja en el verso, han quemado, pero hay nueva vida. Y en el programa pienso que las botas rojas de Ted son una metáfora de todas las relaciones falladas de su vida. Y cuando queman significa el fin de su vida pesada. Y ahora está listo a conocer a su esposa. Gracias por ver.